Muy buenas a todos y hoy con el BMW 36 le vamos a dar un poco de pulimento por todo el coche con la pulidora el pulimento que utilizaremos será el uno que tenía de BMW que como veis tiene un color así como rosa pero la verdad es que va súper bien o sea es brutal lo bien que va este este pulimento y con la pulidora pues queda un efecto de espejo que es brutal que ya lo veréis después y nada primero le vamos a esparcir un poco por todo el capó y demás y después cambiaremos de toalla bueno lo que se tiene que poner en la pulidora para ya ir retirando el producto y que quede ya el efecto el efecto espejo la verdad es que de pintura el coche estaba bastante bastante tocado porque bueno ya lo habéis visto en otros vídeos que la verdad es que de pintura no está para nada bien aparte de que tiene muchos roces y le falta pintura en diferentes sitios aparte de algún golpecillo pues de pintura tienen algunas partes que están repintadas y además se ve un poco mal como piel de naranja pero bueno vamos a pulirlo un poco y a ver si así pues lo podemos disimular entre comillas un poco y mejorándolo y a ver si el coche pues puede cambiar un poco el aspecto ya que la verdad es que la pintura está la boston green cambia bastante cuando está limpia como veis ya aquí ya se empieza a notar que se nota ya el efecto espejo y cuando está la pintura limpia y con este brillo la verdad es que es brutal cuando le toca al sol tiene un color que para mí me gusta mucho o sea creo que es de los de los tres mejores que tiene bmw de estos modelos de 36 la verdad es que queda brutal y nada después ya os voy a enseñar cómo quedará el coche y después también le haremos repasar las molduras negras de los plásticos porque como tienen restos blancos pues vamos a repasarlos también un poco y además también vamos también a hacer más cosillas de tema interior que he tenido una idea de utilizar una parte de mi interior bmw 36 que le faltaba una pequeña goma de del interior así que esto también se lo voy a poner ahora en este vídeo que ya lo iréis viendo poco a poco y aquí como podéis ver el una vez que ha terminado el capó el efecto espejo que es brutal aquí veis como refleja que cambia una barbaridad de un coche pulido a sin pulir o sea es brutal el efecto espejo y cómo cambia la pintura en un momento o sea que muy recomendable lo de pulir y también lo hemos hecho en la parte de capó ahora mismo y como podéis ver pues lo que refleja es espectacular y ahora seguiremos también con las otras partes de coche y en general toda la carrocería y aquí ya estamos utilizando el producto este de las molduras de plástico negras que esto no deja de ser como una especie de petún más o menos que bueno lo que es es que para dejar las piezas de plástico como veis pues cambia bastante el color la único inconveniente es que bueno al cabo del tiempo se termina yendo un poco el producto porque como no deja de ser un betún pues a la tanto en lluvia como a la hora de lavar el coche y demás pues al cabo del tiempo el producto se va retirando y puede ser que volvamos que no se quede como queda ahora cuando lo terminemos igual de perfecto pero bueno esto es ir aplicándolo de vez en cuando que es un momento y poco más y como veis las las pequeñas rascadas que tiene rayones del coche pues con la pintura que venía con el coche original que ya os lo comenté en el vídeo que el señor el anterior propietario pues tenía un par de pinturas de estas originales bmw con el mismo color es al mismo código de color que es exacta que el coche para ir repasando los rayones y bueno pues aquí los vamos a corregir un poco que a ver que no es que sea la mejor opción porque lo mejor sería pintarlo pero bueno de lejos al menos ya no se ve tan blanco se disimula un poco entre comillas pero sí que es verdad que claro cuando te acercas pues se nota se ve bastante que había el rayón y que está un poco repintado pero bueno al menos como es un coche de diario así de pim pam pues tampoco es que sea de exposición para que esté perfecto así que con las pinturas estas pues vamos disimulando lo blanco y y bueno queda más o menos decente está como podéis ver en la de las partes más bestias porque todo este trozo era de color blanco y bueno pues al pintarlo así la verdad es que cambia bastante y ahora os lo voy a enseñar un poco cómo ha quedado como veis todavía hay que repasarlo más porque todavía se ven diferentes marcas pero bueno ya cambia porque ya no se ve todo blanco y tal o sea como veis si nos acercamos sí que se nota pero pero de lejos pues mira puede disimularse más porque si no como veis aquí en esta otra como veis todo lo blanco pues se nota bastante así que mejor taparlo un poco así por encima que no ir con todos los rayones blancos que se ven muchísimo ya sea de lejos o de cerca y bueno las pinturitas estas por lo que sé cuando yo también las tengo para el cupé porque se las compré en la en la bmw y valen sobre unos 30 euros 20 me parece entre 20 y 30 dependiendo pero más o menos es lo que vale en la pintura que te viene primero la son dos botes uno es la pintura verde y la otra es el barniz para que le dé un efecto de brillo y además que proteja la pintura y que no se vaya al primer lavado así que bueno están bastante bien y bueno ya os digo que estas pinturas el mismo fabricante de pinturas también las vende para muchas otras marcas porque el mismo fabricante también las hace incluso para mi peusot 206 tengo tengo las mismas pinturas y en la peusot me costaron 8 euros. Y aquí como podéis ver desmontamos el filtro de aire porque nos dijeron que la revisión estaba hecha pero no hay factura de la última revisión. Y bueno, sí, sí, la verdad es que está todo bien porque el filtro de aire está prácticamente nuevo. Miramos el aceite, bujías y la verdad es que la revisión está hecha. Lo único que el ordenador del coche sale como si no estuviese hecha porque seguramente no tenían la máquina para conectarlo y no pudieron reiniciar el ordenador. Aquí como podéis ver también las alfombrillas que dentro de poco las cambiaremos. Esta es sólo la que está expirada y las otras tres están todavía para aspirar y aquí ya estaban todas aspiradas que la verdad es que cambian pero estas alfombrillas no me gustan nada porque la verdad es que se mueven y son bastante incómodas, al menos en la parte de conductor. Es de esparco pero bueno. Y aquí como podéis ver la parte de interior también ya limpia y de la parte exterior como veis que ya estaba el coche limpio pues ha quedado todo lleno de polen porque estos días no paraba del polen este y en cero coma de tener el coche exterior pues ya podéis ver como como ha quedado el coche así que nada a lavarlo otra vez tal y como salimos de aquí y poco más. Estaba pensando mirando esto y digo si yo tenía el mismo en el cupé o sea que en teoría la parte que falta aquí de goma la tengo y buscando pues aquí la tengo así que este es el que tenía antes en el cupé cuando le puse el obc pues lo saqué así que voy a intentar sacar la gomita esta y así pues se la podemos meter aquí y así pues ya está una cosa menos que como veis el reloj va suelto pero bueno sólo sacando la gomita ya estaría. Vale pues después de un rato ya lo he podido quitar así que nada pues sólo es poner las patillas estas por aquí y la estructura de plástico que lleva por debajo y encajarlo bueno me ha quedado un poquito mal esta pero que tendríamos la gomita al menos que queda mucho mejor vale ahora sí ya la he acabado de poner bien de que por aquí detrás acabe de encajar y ya está pues ya tenemos la goma del cupé puesta en el berlino otro detallito más del interior arreglado así no hace falta ir al desguace a buscarlo y esto pues lo volvemos a poner aquí por si falla y otra cosilla más y ahora también nos pusimos con la parte de la parrilla para pulir un poco lo que es las partes cromadas para que quedasen lo más perfectas y en la parte de las patillas como veis de las patillas del interior de los laterales pues había una que estaba bueno la parte de la parrilla está un poco está rota entonces por eso la parte del lado derecho estaba con un poco suelta como podéis ver aquí lo estoy comparando con la parrilla del cupé de la antigua que tiene la lo tiene bien pero no la aprovecharé porque la parte del cupé como veis pues aparte de que está un poco tocada ahora lo veréis tiene diferentes marcas en la parte negra como podéis ver aquí pues el negro no está tan perfecto como la del berlino entonces la solución que le encontramos fue la parte de donde se encaja de la carrocería las patillas pues al moverla un poco moverlas todas un poco encaja mucho mejor y entonces esto hace que ya no baile porque como veis aquí es como como estaba antes y como veis la parte derecha se mueve un poco no acababa de encajar del todo bien porque se movía pero ahora con las patillas moviéndolas un poco más para arriba encaja toda la estructura mucho mejor y aunque una sola parte no esté del todo bien pues como veis queda perfecta y ya no se mueve o sea queda como si estuviese como si no estuviese rota la otra así que nada pues espero que os haya gustado este vídeo que ya vamos avanzando y tenemos que hacer más cosas con el bmw darle like suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!